Amparo Amparo La Choloa son sinaloas donde hay mujeres que luchan a vez canora que entornan la copla dulce de Amparo y yo Amparo Amparo buscó y quisiera que amaneciera el día más justo y claro, sol repartir, un sol que nos dé la mano, sol emiliano, que entibia a la gente humilde desde México sin acentuar. Amparo, yo busco amparo por el camino, en la voz de esa garganta que canta y canta, como el silbo de un pájaro que trina íntimo, bajo el abrigo de un jacaranda celeste mal. Amparo, sigo buscando y pongo broma, a cantos que no son loas, son sin aloas, donde hay mujeres que luchan a mezclar obras, cantando que nadie olvide, cantando que nadie olvide, cantando que nadie olvide, amparo, sigo buscando y pongo broma. Gracias. 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 Gracias.